Luis Canté, Luis Canté, yo te vengo a preguntar Si es cierto que me quieres, como amiga nada más Canté, Luis Canté, yo te vengo a preguntar Si es cierto que me quieres, como amiga nada más Luis Canté, Luis Canté, yo te vengo a preguntar Si es cierto que me quieres, como amiga nada más Ay, si es cierto lo que dices, yo te vengo a preguntar Es que tengo dudas serias, me lo tienes que aclarar Luis Canté, Luis Canté, yo te vengo a preguntar Si es cierto que me quieres, como amiga nada más Ay, tú viniste a tocar bomba, ay, yo vine aquí a cantar Luis Canté, Luis Canté, ay, con gas se arrepica Luis Canté, Luis Canté, yo te vengo a preguntar Si es cierto que me quieres, como amiga nada más Ay, si yo vine a bailar bomba, el barril tiene que sonar Luis Canté, Luis Canté, ay, con gas se arrepica Luis Canté, Luis Canté, yo te vengo a preguntar Si es cierto que me quieres, como amiga nada más Ay, tú viniste a bailar bomba, y yo vine aquí a cantar Luis Canté, Luis Canté, ay, con gas se arrepica Luis Canté, dígalo y eso te vengo a preguntar Si es cierto que me quieres, como amiga nada más Ay, como amiga nada más Me dijiste que me quieres, eso es la verdad Luis Canté, Luis Canté, dígame la verdad Luis Chanté, Luis Chanté, yo te vengo a preguntar Si es cierto que me quieres, como a mí no hay nada más Ay, yo vine a cantar bomba, tú viniste aquí a tocar Luis Chanté, Luis Chanté, ay póngase a repicar Luis Chanté, Luis Chanté, yo te vengo a preguntar Si es cierto que me quieres, como a mí no hay nada más Tú me lo estás repicando, pero si lo como si nada Todavía tengo duda, me lo tienes que aclarar Luis Chanté, Luis Chanté, yo te vengo a preguntar Si es cierto que me quieres, como a mí no hay nada más Yo te veo repicando, yo quiero que el tambor se ponga a hablar Luis Chanté, Luis Chanté, tú viniste a repicar Luis Chanté, Luis Chanté, yo te vengo a preguntar Si es cierto que me quieres, como a mí no hay nada más Ay, Luis Chanté, Luis Chanté, yo te vengo a preguntar Si es cierto que me quieres, como a mí no hay nada más Luis Chanté, Luis Chanté, yo te vengo a preguntar Si es cierto que me quieres, como a mí no hay nada más Ay, veo que sigue pidiendo, veo que voy a bailar Luis Chanté, Luis Chanté, Luis Chanté, yo te vengo a preguntar Si es cierto que me quieres, como a mí no hay nada más Luis Chanté, Luis Chanté, yo te vengo a preguntar Si es cierto que me quieres, como a mí no hay nada más Luis Chanté, Luis Chanté, yo te vengo a preguntar Si es cierto que me quieres, como a mí no hay nada más Luis Chanté, Luis Chanté, yo te vengo a preguntar Si es cierto que me quieres, como a mí no hay nada más